Una motocicleta se le estrelló a este vehículo en el cruce de la avenida Iturbide con la calle Independencia en la colonia Hoja del Maíz en Tierra Blanca, Veracruz. Un menor resultó lesionado. Al lugar de los hechos, acudieron socorristas de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios a la persona lesionada. Efectivos preventivos se encargaron de tomar conocimiento de este aparatoso accidente.